La variedad de Guandú, de Carroño Loro y Díaz, surge mediante cruzamiento de las variedades Guaz, Por y Díaz Navideño, ambas variedades con características completamente diferentes. Esta variedad se desarrolla mediante la necesidad de que los productores tenían mucha necesidad de obtener una variedad de gramos grandes que sea competitiva tanto a consumidores como a los procesadores de gramos. Todo el proceso de mejoramiento que iniciamos para evaluar cada línea que surgió de este cruzamiento, tuvimos que caminar toda la regional suroeste en estaciones perimentales, fincas de productores y a todos los niveles, bajo condiciones climáticas diferentes. Pasamos por cada uno de los pasos de mejoramiento como fue los viveros de adaptación, ensayos de rendimiento, pruebas semicomerciales, hasta llegar finalmente a lo que fueron las líneas promisorias. Esta línea ya tenía características fijas de nuestros materiales, de qué andábamos buscando realmente hasta desarrollar la variedad. Sembramos este material en fincas de productores en el momento en que los productores demandaban de una nueva variedad de guandú que fuera competitiva tanto para consumidores así como para los procesadores de grano. La característica de esta nueva variedad de guandú fundamentalmente establece que tenemos un grano grande diferente a lo que anteriormente teníamos. Tenemos en ella características cualitativas como flor amarilla, vaina verde, que son las características fundamentales de la madre, la variedad guasa. Y tenemos la insensibilidad de la madre también, pero tenemos el grano grande más el vigor de las plantas, porque tenemos una variedad de alta productividad que es insensible al cortoperíodo y que los productores pueden sembrarla durante todo el año. En este momento nosotros tenemos una carencia de semillas, aunque desde el año pasado estamos entregando raciones de semillas a los productores entre 5 y 10 libras a fin de diseminar esta variedad en lo que es fundamentalmente el Valle de San Juan, luego la regional y como no en el país completo. Esta variedad pues ha venido a llenar las expectativas que tenían tanto los productores, consumidores como los procesadores de grano, pues con esta variedad ahora no hay que esperar a que los procesadores de grano puedan tener disponibles solamente a fin de año con las variedades tradicionales, sino que ahora lo pueden sembrar todo el año y así tener material suficiente que les permita su proceso durante todo el año. Las características culinarias de esta nueva variedad son muy buenas, tienen grano grande, con buen sabor, buen aspecto culinario y de cocción rápida. Los productores mediante día de campo y gira que hemos hecho pues le ha gustado el material y han optado por ir sustituyendo las nuevas, las variedades viejas que teníamos por esta, pues como tiene una alta capacidad de producción y un grano fundamentalmente grande que es lo que tanto los productores como procesadores de grano buscan, entonces encuentran estas características fundamentales en esta variedad. Nosotros esperamos que a mediados de julio y agosto tener semillas suficientes para suministrar la demanda que tienen los productores en este momento.